Hazme tu cielo, en la bola de mí, yo quiero ser Como el agua que cae, tu sed, hazme tu piel Y sentiré para ti, hazme tu slime Y lloraré por ti, todo eso no hay más Por ti, por amor a ti Yo sé que es mucho impedir, pero es lo que siento Solamente sí Ven, acércate de mí Ver muy en el calor, en mi corazón Amén